Volvemos con la información a nuestra localidad. En el marco de otra sesión del Consejo Deliberante, los ediles trataron un proyecto que busca regularizar la situación de aquellos vecinos que construyeron sus viviendas en un espacio fiscal propiedad del Estado Provincial. Ante esta situación, el concejal Luis Grín nos indicó que intentan mediar ante la provincia para obtener la propiedad de esas tierras y luego hacer un convenio con los vecinos para que ellos puedan comprar este espacio, regularizar su condición y, por supuesto, esto conlleva también acceder a otros beneficios que otorga el Ejecutivo Municipal. Los detalles en esta entrevista. Propone, digamos, a la provincia de Misiones que muchos de los espacios fiscales que contamos en el municipio, que es parte, digamos, de cuando se hace la mensura en Monte Carlo, un pequeño porcentaje de los loteos se destina a espacio verde y otro porcentaje a espacio fiscal que son propiedad de la provincia. Muchos de esos terrenos fiscales hoy están intrusados, habitados por personas de hace muchos años ya, con viviendas ya pero edificadas, de mampostería, en la mayoría de los casos. Entonces, y esos vecinos no tienen la titularidad del terreno, no abonan ningún tipo de tasa, ni pensar de si se realiza una mejora frente a las calles por el cual está la traza de esos lotes. Entonces, un poco hacer las gestiones para que la provincia de Misiones nos transfiera a, digamos, a dominio municipal esos lotes que son propiedad del fisco de la provincia, digamos, para que nosotros podamos a su vez incluirlo al Banco de Tierra, mensurar esos lotes acorde a cómo están habitados y otorgarle el título, digamos, a esas personas siempre y cuando se incluya dentro de las condiciones del Banco de Tierra, que es la posibilidad de pagar en cómodas cuotas y que eso sea de ellos. Y también la posibilidad con esto, no solo de regularizar la situación dominial de esos vecinos, que puedan pagar, abonar sus tasas de los respectivos lotes e inmuebles que poseen. Lo que es la situación difícil es relocalizar a esas personas, digamos, ¿por qué? Porque el municipio no cuenta con nuestros terrenos a fin de subsanar esta situación, de liberar esos espacios. ¿Por qué? Porque esos espacios estaban destinados siempre a una reserva de verde o de recreación para el municipio y para todos los ciudadanos, ¿no? Como eso no se puede, digamos, concretar porque están esas viviendas ocupadas hace muchos años, como decía, entonces nosotros lo que queremos es, digamos, regularizar la situación, ¿no? Ellos, la mayoría de la gente que nosotros charlamos, están de acuerdo en que quieren pagar sus tasas, quieren tener, digamos, la posibilidad de que sean de ellos, ¿no? Y, por supuesto, no solo pagar las tasas, sino que también si tienen alguna mejora, contribuir con el pago de esa mejora.